Queridos amigos, en la recomendación de la semana, Bella Aurora Steelman nos presenta su kit para el cuidado de nuestro cabello. Vamos a verlo. Bella Aurora Steelman te presenta su kit para el cuidado del cabello, con el shampoo anticaída, que fortalece y promueve su crecimiento. El tónico capilar, que disminuye la caída y nutre el folículo para fortalecer el cabello frágil. Y el fijador para el cabello, que no forma caspa ni residuos, deja el cabello con brillo y resistente a la humedad. Disminuye la caída del cabello y mejora su apariencia con este kit capilar de Bella Aurora Steelman. Recuerda que tenemos el tónico capilar, el spray fijador y el shampoo para hombre y para mujer. Y también si en los productos identificas que no son Steelman, no son los originales. Bella Aurora Steelman.